Jorge, bienvenido. Muy bien, bien. Gracias por invitarme. ¿Qué opinas de lo que veíamos recién en el móvil? Mirá, me parece que también es parte de la incoherencia de un Estado argentino que dice que puede estar donde en realidad no puede estar, donde no está hace 50 años. Hay porciones enormes de la geografía nacional, sobre todo en todas las conurbanizaciones, la del AMBA, o la del Gran Rosario, la del Gran Tucumán, la del Gran Córdoba y demás, donde hay una fantasía, donde el Estado es claramente una fantasía, donde dice que puede hacer algo que no hace, hace 50 años que no lleva asfalto, hace 50 años que no puede hacer cordones cunetas, que no recoge la basura, que no genera transporte público, que la gente vive en una organización que es paralela. Sin embargo, un señor recién decía que tiene asistencia del Estado, que si no, estaría peor. No, claro, pero eso es el Estado poniendo dinero en un cajero automático, pero en el territorio el Estado no está. Entonces, si el Estado no puede hacer lo que en condiciones normales debería hacer, ¿qué va a controlar en una situación de crisis? Es que tenemos un Estado que se ha convertido en un ente que atiende a los pobres en la pobreza, pero no hace nada por sacarlos de ella. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Es un grave problema que tiene la Argentina. A los pobres les pone dinero en una cuenta, si puede, en la medida que puede, nunca alcanza, pero también es mejor que nada, es cierto. Es un paliativo para el dolor, hasta cierto punto también, pero las decisiones estructurales, las que vemos por la televisión, las que escriben en los decretos, ¿vos te das cuenta que son para la clase media y para la clase alta? Claro. En el principio de la pandemia apareció ese sujeto diabólico que era el runner, digamos, ¿no? Como síntesis de él que le importaba nada. Eso fue tremendo, parece que hace un montón, pero pasó hace muy poquito. Pero también está significado con la clase media. Odiabas al runner o al que venía de Pinamar con la tabla de cero. Y lo que estaba sucediendo en la realidad es que eso en alguna medida existía, pero en el conurbano bonaerense la gente seguía saliendo como salía siempre, ¿no? Y la gente que vive en una casa donde el living es la vereda seguía saliendo. Y el Estado no puede hacer nada con eso. Entonces tenemos que entender que tenemos un Estado diseñado lo suficientemente torpe como para no poder estar en los lugares donde tiene que estar. Y que cuando te asusta te estás cantando con un cuatro. Ahora, también tenés, vos ves esta realidad, ¿no? Vos decías, las medidas del denuncio es para la clase media. Es muy claro eso. Pero vos tenés políticamente un gobernador, la verdad que es Kicillof, que levantaba el dedo y levantaba algo diciendo, queremos medidas más estrictas, queremos achicar en los horarios, queremos controlar. Y la verdad que todo lo que quiere hacer Kicillof, lo hablábamos con vosotros en la radio, lo que propone hacer Kicillof, bien hecho, se podría controlar en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos barrios del primer Córdoba, en el conurbano. Sobre todo Céntrico. Después en la provincia de Buenos Aires, en los pueblos del interior, que es así, pero en el resto del conurbano, lo que quiera hacer Kicillof, ni él lo puede controlar. Pero por más que quisiera, no tiene con cómo hacerlo. Por eso, por eso. Vos podés controlar en los lugares donde tenés agua corriente y cloacas. En el resto, que es el 60% de la población, ¿qué hace el Estado? O sea que la grieta todavía se profundizó mucho más, claramente. No, claro, pero digamos, hay una grieta que tiene que ver con la estructura de cómo la gente vota, y, entre comillas, qué rol del Estado pretende, pero después tenés una grieta socioeconómica, entre lo que el Estado ve y lo que el Estado no ve. Convengamos que el 40%, el 50% de la economía argentina es una economía que está en negro. El Estado no la puede ver, no la puede mensurar, no la puede tratar. Antes hablábamos de eso, justamente. Porque ni siquiera la ve. Tenemos dos países. Jorge, el otro día vi unos números tuyos. ¿Por qué Alberto Fernández, si uno toma como punto de partida marzo del 2020? Ya. Abril, porque tus números son de abril, del 2021, 13 meses después, perdió 40 puntos de imagen positiva. Vamos a hacer este relato. Primero ganó 30, y después perdió 40. Alberto entró a la pandemia con 38 puntos de imagen positiva. En ese momento dictó la cuarentena, suspendió las clases, se puso en el rol del padre protector, se conectó con una sociedad que en ese momento tenía un solo miedo, el miedo al coronavirus, que es, en definitiva, en el fondo, el miedo a la muerte. Y entonces la opinión pública lo impulsó para arriba, 30 puntos de imagen positiva. Una locura. Un caso muy pocas veces visto. Nosotros en 25 años de mercado habíamos visto un salto tan grande una sola vez. ¿Con quién? Con el Papa. Que de Bergoglio, que no era nadie, desconocido por la opinión pública, cuando era Papa, de repente tuvo 88 puntos de imagen positiva. Es decir, de nada, tenía que ser el Papa. En términos de políticos no hay un crecimiento de ese tamaño. Ahora, ¿era por creerle o porque, uy, estamos en pandemia, habla el presidente, mirá, nos está cuidando, ¿entendés? No, porque... ¿Desde dónde? Porque cuando un presidente, lo votes o no lo votes, da la sensación de que se conecta con tus necesidades, la opinión pública lo reconoce y lo fortalece. Es como una empatía que aparece ahí. Por eso digo, una sociedad con una necesidad, el presidente la reconoce, empieza a operar en función de esa necesidad, la opinión pública se la reconoció. Y había un discurso científico también que acompañaba en ese momento. Había muchas características. De discurso científico de, mirá, yo estoy rodeado con los que realmente saben, y ellos me dicen esto. Absolutamente, y eso fue muy respetado. Hay muchas características de identidad que ahora las relato que cambiaron entre una cosa y otra. Pero primero hago esta secuencia. Alberto, 38, se va a 68, marzo del año pasado, decía Daniel, y después es toda una caída hacia abajo, al día de hoy perdió 41 puntos. Es decir, los 30 que subió, los perdió y después perdió 10 más. Y hoy tiene menos que la cantidad de gente que lo votó y menos que el kirchnerismo duro en términos de imagen positiva. 28 puntos. Bueno, 27 puntos. Muy bien. Aquel Alberto de marzo tenía una serie de características, de rasgos, de identidad, que la opinión pública, insisto, valoró. Yo relato algunas y vamos viendo cómo cambiaron, cómo cambió ese Alberto de ayer a hoy. Alberto era un hombre que se ajustaba a la ciencia. ¿Te acordás del PowerPoint? ¿Te acordás del número roto? Las filminas. Las filminas. Hacía el padre profesor en aquel momento. Hoy se aferra a los casos puntuales. Me contaron que hay tres chicos que se tiraron los barbijos, entonces cierro las clases. Era un hombre que generaba empatía con esa primera necesidad. Cuando apareció después la segunda necesidad de aflojarme la economía porque no doy más, planteó lo que vos contabas antes, la dicotomía entre los buenos y los malos. Y cuando aparecieron las angustias, que no tenían que ver con lo económico, ¿te acordás que a una periodista se le ocurrió levantar la mano en una conferencia de prensa y de decir la palabra angustia? Y el hombre le tiró con una chancleta. Aparecieron dos tipos de problemas y se desconectó de los dos. Y dijo claramente que la angustia no existía. Entonces perdió empatía. Un hombre que se mostraba coherente. Y hoy se muestra incoherente. Un hombre que se mostraba predecible, absolutamente predecible. Hoy es absolutamente impredecible. Creemos que va a anunciar una cosa, su ministro dice que va a anunciar una cosa y anuncia otra. Un hombre que hablaba en términos de nosotros. Construía grupos para atravesar la crisis. Hoy habla desde el show. Hoy quiere hacerse el macho alfa de la manada. Muchachos, este decreto lo pongo yo y no lo consulté con nadie y voy para adelante y me van con las consecuencias. Del grupo al show. Era un hombre ajustado a derecho. Y hoy es un hombre polemizado, por lo menos por la justicia. Veremos si le sale pato o gallareta. Era un hombre que construía política hacia adentro de su espacio, hacia afuera de su espacio, y hoy la destruye. Era un hombre que construía también políticos. Es decir, él construyó un grupo de científicos y de ministros que podían atravesar la crisis. Hoy los desautoriza. Y era un hombre, por último, que utilizaba a las fuerzas de seguridad en su rol de cascos blancos. Esto es maravilloso. Porque en ese momento medimos la imagen de las fuerzas de seguridad que habían sido absolutamente repudiadas y estaban en el probio de los años 70. Y como los médicos, alcanzaron un 70% de imagen positiva. ¿Por qué? Porque era el rol de los cascos blancos. Era el ejército. Veías las fotos emocionantes del ejército cosiendo barbijos y haciendo alcohol en gel. No hackeando la democracia. Maravilloso. Y hoy quiere volver a utilizarlos en el rol de cascos verdes en vez de cascos blancos. Y amenaza, muchachos. Yo los reto. Si ustedes no cumplen, entonces saco al ejército a la calle. El ejército, la fuerza de seguridad. Todos esos rasgos de identidad que fueron absolutamente valorados por la opinión pública, insisto, que lo votó. Y la que no lo votó, Alberto los cambió. Si me preguntás por qué, no lo sé. Bueno, un escenario difícil, porque además esta baja imagen positiva es lo que hace que su autoridad esté lesionada. Estas medidas que toma restrictivas, que no son medidas gratas, son ingratas para la sociedad. Bueno, con imagen positiva la puede detectar de una manera, el acatamiento puede tener un resultado y con esta imagen otro, ¿no? Y porque está muy a todo lo que hablábamos antes, Daniel, el presidente con mucha imagen positiva o con poca imagen positiva, pero por sobre todas las cosas, como uno está ausente, necesita del consenso social para lo que le propone la sociedad. Digo, muchachos, se tienen que quedar en casa, quédense en casa porque yo no les puedo poner un policía a cada uno en la puerta, ni en la esquina. No hay uno para... yo no puedo controlar todo. Entonces yo los convenzo, les explico por qué y quédense, pese a que les duele, pese a que... Bien, es decir, tiene el permiso social. Si lo pierde, entonces es el desmanejo absoluto. Y si quiere exagerar el castigo, lo que va a hacer es entrar en el ridículo. Porque yo le puedo decir a mis hijos, miren, chicos, si se portan mal los mando a la habitación, puedo mandarlos a la habitación. Muy bien, chicos, si se portan mal los mato, no nos puedo matarlos. Cuando se den cuenta de que el castigo que yo les propuse no lo puedo cumplir, la rebelión es mayor. Ya no te creen. Por último, ¿cuál es el político con mejor imagen en Argentina en este momento? Hoy hay tres, por la oposición, que están en el rango de 35-40 puntos de positiva. Y son Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, de menor a mayor. Ah, de menor a mayor. La que menor tiene de los tres, pero estamos hablando de diferencia de puntitos, es Vidal. Y Larreta y Patricia Bullrich tienen 40-41 y van cambiando por centésimas. A veces uno está por medio punto arriba, a veces el otro está medio punto abajo. Y en el oficialismo, la gran pregunta, ¿sigue siendo Alberto? No. Alberto, Cristina y Kicillof hoy están emparejando sus imágenes. En algún momento, entre ellos, te diría que Cristina y Kicillof pescaban en la misma laguna, porque son el mismo tipo de producto, y Alberto pescaba afuera. Hoy se están emparejando. Andan en los 30 puntos de imagen positiva. Núcleo duro del kirchnerismo. Y 60-65 de negativa. Pero 30 puntos es el núcleo duro del kirchnerismo que lo tiene históricamente. Pero 30 puntos es el núcleo duro del kirchnerismo. En las imágenes aparece un poquito menos, aparecen 28 puntos, 26, porque hay una parte que está avergonzada, que está fastidiada, que también le duele la cuarentena, digamos. Pero por otras preguntas, nosotros sabemos que el kirchnerismo tiene 30, 33. Me animaría a decirte 35 puntos nacionales que van a estar firmes. Gracias, Jorge. Gracias por tu visita, Jorge. Un placer. Bueno, Vivi, tenemos otro invitado, esta vez de la mano de Sofi Kotler. Sofi. Exacto, sí. Ya lo tenemos conectado a Sergio Ramos. Diego. Diego Ramos. Estamos hablando de la... Sergio Ramos se me vino el jugador de fútbol. Gracias.